La polémica generada por el técnico de los rojinegros del Atlas Tomás Boy hace un par de semanas fue retomado por el técnico del Guadalajara José Luis Real en relación a cuál de los dos equipos juega mejor y cuál tiene mejor plantel. En mi opinión como técnico de Chivas somos mejores y tenemos mejores jugadores que Atlas. Yo creo que todos los entrenadores podemos hablar y decir mi equipo juega mejor y yo creo que Tomás haría muy mal decir que su equipo no juega mejor que nosotros. Como yo también digo que mi equipo juega mejor que el de la casa de enfrente. Entonces estamos cada quien en nuestro derecho de poder decir mi equipo es mejor y mi equipo es mejor. Él lo dice y yo también lo digo. Atlas no se va a ir. Yo estoy seguro que Atlas tiene todo lo necesario para alejarse del problema del porcentaje. Fue una buena decisión. Hubo cosas externas que rodearon el que finalmente no se llevara a cabo y la situación por ejemplo ahora es diferente. Y yo en esa parte ya lo sabía. Entonces de alguna manera eso fue un argumento. Y yo creo que es importante siempre tener el reconocimiento al rival, al equipo contrario. Y en el momento que vivo con Chivas me da la seguridad de que fue por lo que he vivido, por lo que estamos pasando, por lo que esperamos que pase, que ha sido una decisión adecuada. Desde Guadalajara con imágenes de Elsa Betra Mírez. José María Garrido, en línea con Mediotiempo.com